Presidente Boric no se cierra a desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas. La disputa por la presidencia de la Cámara, ¿se cumplirá el pacto administrativo con el PC? Tras prohibir el uso del espacio aéreo a aviones argentinos, el régimen de Maduro llamó Neonazi al gobierno de Milley. Y así damos comienzo a una nueva edición de Talk Show por las pantallas de TVMás, junto a Claudia Salas, por supuesto. ¡Hola! Y hoy hemos excusado a Felipe Vidal porque tenía un compromiso ineludible, que se suele decir. O de administrativo. No, tenía un asunto que resolver. Pero así que partimos con todo. ¿Te parece, Claudia? Tenemos el programa para nosotros. Por supuesto. ¿Vamos con las frases? Ya, vamos con las frases. Vamos. No me cierro en ningún caso. Lo dijimos al principio, tiene que ver con lo que comentó el presidente Garil Boric. A partir de esta especie de clamor de muchos alcaldes, y algunos gobernadores también, de incorporar a las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, en control de la delincuencia y de ocupar calles y ir en el combate de los crímenes organizados, sobre todo. Respecto a esto, claro, y lo había sugerido, y después varios se sumaron y otros también son detractores de la medida, incluyendo a Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia. Bueno, ¿qué dijo? Porque el presidente dice que conversó con Boanoich, el alcalde de Maipú, y dijo lo siguiente. Tuve una buena conversa, un buen intercambio de opiniones respecto al sentido de la solicitud. Y después agregó, si bien los efectivos del Ejército no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva, lo dice el presidente, pueden colaborar en alguna función específica para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Así que, por lo tanto, no se cierra a disponer entonces del apoyo militar mediante la ley de infraestructura de crítica. No me cierro en ningún caso a disponer de esta herramienta, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura de crítica, agregó el presidente. Es algo que tiene que ser discutido en el Congreso. A mí me pasa que Matei, Evelyn Matei, salió diciendo que no, por ningún motivo, que esto es un acto desesperado, pero además porque no está todavía el protocolo de cómo actuar y por eso los límites de su actuar. Dijo como, ¿para qué piden cosas si saben que no se pueden hacer? O sea, ya lo han pedido tantas veces. Y es lo que es el mundo rey ahora. Oye, es que eso es lo que me llama la atención. Y por eso yo creo que también se apuró harto el presidente Gabriel Boric, porque en este caso era un alcalde de izquierda, cierto oficialismo, que estaba haciendo una solicitud que en general se la habían apropiado los alcaldes de derecha, cierto, producto del tema de la delincuencia. Y como Boanovic habló con la ministra Carolina Toá, entonces de todas maneras Gabriel Boric tenía que apurarse a decir, sí, sí, yo también hablé con él y digamos que tuvo una buena acogida. Porque lo único que responde la ministra Toá es que existe el proyecto de ley de infraestructura crítica, pero la ministra, como ministra del Interior, tiene la facultad para darle urgencia a ese tipo de cosas y a pedir que se tramiten rápido esas solicitudes. Y que es lo que no se está haciendo tampoco. Sí, lo que pasa es que algunos plantean que qué tan efectivo puede ser que las fuerzas armadas estén en las calles combatiendo el delito, el narcotráfico. Algunos plantean que es mucho más eficiente y está demostrado levanta el secreto bancario. O sea, cómo se está financiando el narcotráfico, de dónde sale la plata, de dónde viene, dónde va a parar, a qué, digamos, organismos han sido permeables. ¿Qué es lo que está pasando en Rosario, Argentina? Son muchas de las denuncias que se han hecho porque están pidiendo también presencia militar del propio gobierno. Pero han respondido que en Rosario dicen, aquí la trama es fuerte, porque el narco tiene tanto recurso económico que no le cuesta tanto coimear o sobornar autoridades, incluso jueces o policías, inclusive. Entonces, el tema aquí no pasa por represión necesariamente. Pasa por inteligencia, por la capacidad que tenga los organismos que investiguen, pero con la ley que lo favorezca, en el sentido de que la derecha ha sido la principal opositora al levantamiento del secreto bancario que permitiría rastrear la plata que entró, dónde va a parar, quién la tiene, cómo la mueven, y si coimearon o mojaron, como se dice vulgarmente, a alguna autoridad para obtener ciertos beneficios. Es que eso es ir más al origen del problema. Acá están atacando las consecuencias porque obviamente que hay una desesperación y, si bien claramente los militares en la calle no sería lo ideal, sería ojalá reformular las policías para que tengan más competencia y sobre todo sacan más trabajo e inteligencia, quizás es para controlar una situación que ya está básicamente desbordada. Es un tema complejo. Y por otro lado, también hay que pensar en el narcotráfico como un mercado y como oferta y demanda, porque por algo entra tanto en nuestro país. A la región en general, lo vemos también lo que está pasando en Rosario, Argentina. Pero en Chile, sobre todo, no se está atacando esa causa. Yo hace mil años, desde que era chica, que estaba Don Graz, no veo campañas de prevención o de hacer que la gente tome conciencia del consumo de droga en jóvenes. Mira, pero mira, vamos a la historia, es más allá de lo que cuenta la ficción, que cuenta la historia un poco de... a los cuartos. En general, lo que ocurre con el narco es que esos recursos muchas veces lo invierten en su propio lugar físico donde se desarrolla. Entonces, desparrama, comparte la riqueza o las utilidades con el sector, con el barrio donde están instalados, con la comuna donde están instaladas. Entonces, tienen una verdadera red de protección, contratan soldados, tipos que avisan... Entonces, es una cuestión, no es una casa nomás que donde venden drogas, es una maraña, es una organización. Por lo tanto, esto se recombate con inteligencia, porque si usted llega ahí, no van a estar. Ya le avisaron hace cinco cuadras de que iban por ellos. Entonces, más allá de que se disfracen o lo que quieran hacer, yo lo que sí siento es que, claro, se pueden encontrar cosas más con un poder de fuego. Como tienen recursos, tienen plata, tienen armamento pesado y armamento que frente a un, no sé, un policía que haga una pistola o un revólver de 38 no tiene nada que hacer. Entonces, frente a eso, tienen chaleco antibal. Los tipos están de verdad porque tienen la plata para hacerlo. Entonces, creo que hay que aplicar uno, inteligencia y dos, yo vuelvo con mis teorías locas, pero el Ejército tiene comandos. No sé con qué encreta están peleando ahora, pero no hay guerra en Chile, hace mucho rato. Entonces, esos comandos que tienen las capacidades podrían ir perfectamente a atacar a esos que sí tienen, estamos hablando de los grupos armados del narco, que son los bravos, los que tienen armamento pesado, que se enfrenten con igualdad de condiciones. Tampoco van a mandar a un carabinero con camisa manga corta a visitar uno de esos lugares. Entonces, yo creo que aquí, malla de leyes, es también entender y preguntarle al Ejército, y a ustedes con qué pueden aportar realmente a esta pelea. No, no, es que nosotros, no, sino que estamos pidiendo que vayas a controlar civiles. Estamos pidiendo que combatan el narco, tipos que están armados y preparados como tú. Claro. Por ahí va, creo. ¿Vamos con esa frase? Sí, dice... Ese es el camino, no la repartija centralizada. Lo dijo la exministra Marcela Cubillo, respondiendo a la UDI las críticas que han emitido en su contra por manifestar su intención de postularse como candidata independiente a las condes. Acusó al partido de Chile Vamos de intentar una repartija centralizada, luego de ser emplazada, para que compitiera representando a la oposición en comunas más difíciles y no en las condes, donde la derecha gana habitualmente. Obsesión de la mesa UDI por exportar candidatos desde tres comunas al resto de Chile no tiene nada que ver con la pega que hacía antes la UDI, y que hoy empiezan a ser de nuevo las nuevas generaciones UDI de potenciar liderazgos locales. Ese es el camino, no la repartija centralizada, fue lo que comentó en su cuenta de ex, luego que la exministra Cubillo anunciara que tenía la intención de competir como independiente por las condes. Y está sacando a relucir la condición de independiente, como que eso le permitiría en el fondo no responder a un partido político en particular. Claro. Y con eso deja casi implícito que algo de eso está pasando. Que en el fondo, si usted tiene un alcalde de un determinado partido político, que ya se sabe, muchos son todos, pero mayoritariamente ha sido alcalde de REN y de la UDI, los que están involucrados en casos de corrupción en la alcaldía. Así es. Entonces, ella lo que está diciendo, yo siendo independiente, desmarcándome los partidos políticos, no tendría que responderle a ellos, ni en el tema del financiamiento de la campaña, ni tendría que contratar militantes de determinado partido para llenar los cupos, como, en fin, está diciendo en el fondo que está refrescando. Habla de un nuevo aire en la alcaldía a partir de tener y contar con un personaje independiente. Claro. Ahora, la independencia de ella es bien cuestionable qué tan independiente es, pero... Pero es un peso pesado de todas maneras, Marcela Cubillo. Es un nombre. Por eso están tan complicados, digamos, porque obviamente que dicen, pero ¿por qué te vas a meter si ya tenemos a Daniela Peñalosa? Anda a buscarte otro municipio. Pero Sebastián Sistel, por ejemplo, tampoco descarta ir por las condes. No, no, y por... O sea, ya es como los Juegos del Hambre, la cuestión. Claro, o sea, cuando le ofrezcan providencia. Incluso por Santiago, lo de Cichel, también por Santiago. Entonces, la figura independiente aparentemente como que garantiza que no va a tener que responder a intereses de algún partido en particular. Exacto. Pero sabemos que eso no es tan así. Vamos con otra frase y dice lo siguiente. Estaban bastante encendidas. Juan Pablo Olave, está en el ojo del huracán, el alcalde independiente de Isla de Maipo, pero es tendencia UDI, Juan Pablo Olave, por su participación en un evento de Mujer Emprendedora. Incluyó un baile, ahí estaban viendo, es el alcalde. No, es un vedeto, o el alcalde. El alcalde. Si el alcalde, faltó poco que pareciera el zunga. Bueno, la cosa es que... No, pero mira, ese es vedeto vos. Ese sí vos. Sí. Era el alcalde. El alcalde, yo creo que a esta altura no puede sugerir cualquier cosa. Yo creo que en su foro interno alguna vez quiso hacer vedeto quizás. ¡Qué buen video! Siempre decían que cada mujer hay una vedeta dentro. Quizás en este caso había un vedeto en su interior. Bueno, la cosa es que dice que en el fondo, el mismo dice que si bien fue algo protocolar, no se accedió a las peticiones que le hicieron alguna animosa asistente, según el propio alcalde. De hecho, hubo una concejal que lo recriminó duramente por ser parte de un evento que incluyó alcohol y bailarines. Uno tiene que cuidar el cargo. Usted es el alcalde, pero además me llama la atención que hayan funcionarios públicos animando. Dijo la concejal del Partido Socialista, Valeria Manrique, en su defensa. Olave aseguró que se retiró antes de que aparecían los hombres con poca ropa. Y aclaró que el evento no fue una actividad organizada por el municipio, sino una iniciativa de las emprendedoras de Isla de Maipo. Era un espacio de extensión donde las chicas, las organizadoras, estaban bastante encendidas. Obviamente tenían los ánimos bien arriba y fue bastante agradable y simpático. Si alguien tomó imágenes o fotos con otros fines y quiere usarlo de manera política para exponer cosas negativas, está también su derecho a juzgar, de rasgar vestidura en cuanto a la moralidad y las buenas costumbres, manifestó el alcalde. Y dijo, además, agregó... Eso es clave. Tenía permiso de la señora. Para asistir. La señora lo dejó ir. Ya eso lo deja como macabeo. Si tenés que pedir permiso para ir, te deja mal. La arregló mal. La arregló mal. Y me dijo, no, mi señora, mejor ir. No, macabeo. Pero a mí no me dejarían ir. Oye, escúchame, el tema es que... ¿Por qué? ¿Daba escándalo? No. No. ¿Daba escándalo? Y así todo. Porque con recursos privados. Está bien. Pero si la invitaron... Claro, si la invitaron la señora... Porque además esta cuestión era un show que ellas se auto-celebraron por el Día de la Mujer, ¿sabías tú? Sí, claro. Y ese es el contexto. Y qué tanto. Qué tanta cuestión, que lo pasen bien. Lo que pasa es que lo querían involucrar al alcalde como que era parte de la gestión... Claro. ...o de la idea y del financiamiento. Entonces el alcalde dice... Pero no. No, si... Estuvo a punto de salir a bailar, ¿eh? Yo lo vi. Y mira, cuando saluda, ahí está con esa camisa blanca, el hombre está... Exacto. ...que soltó un par de botones. Yo lo vi. Ahí, mira, ahí, mira. Ahí está. Mira, mira. ¿Viste? Él lo quería dar todo. Él quería puro bailar. Sí, él es... Ah, pero tampoco un evento tan concurrido y masivo. No, espiola. Pero le lleva llamas, le lleva fuego, le lleva calor. Es que estaban encendidas, dijo él. Estaban realmente encendidas. Pues fue la palabra que hizo. Estaban bastante encendidas. Sí, pues. Yo encuentro que está entretenido y que tienen que chasconearse un poco. Te apuesto a que si invitaran al alcalde Vodanovic a uno de estos shows, estarían todas felices. Perdón, pero a veces lo conocemos. ¿Trabajaba acá? Era Felipe, por eso lo vino. No, a este loco no. Bueno, ahora te digo algo. De verdad. Estas noticias no deberían ser noticias. ¿Sabes por qué? Pero no sirven porque entretenidos se las podemos contar. Pero escúchame, es como cuando se habla, ¡ay, salió pilucha! Escandalicémonos por la violencia, por los robos, por las deshonestidades. Hay tanta cosa que sí importa. Hay gente que está dispuesta a aceptar más la violencia que un cuerpo desnudo. Sí. Y es una moralina absurda. Condenemos la violencia, condenemos los deshonestos, los robos, los malos tratos. Todo eso es condenable y eso es juzgable. Pero aquí hay una señora que pagaron ella, más encima, porque si la acusación iba hacia el alcalde, no hay sustento. No, es una humorada y debería haber quedado en eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una despedida soltera? Este sábado, pero no tuvimos bebeto. ¿Por qué? ¿Porque no quisieron o lo encontraron adecuados? No, lo que pasa es que la novia... ¿O el novio no la dejó? No, 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 pero es que la novia es súper cuica, pero cuica así como que ella va a tener una boda real, es como Kate Middleton, ¿cachai? Y entonces si le teníamos bebeto nos iba a matar. Pero espérate, yo sé que se arrancan a Buenos Aires, para que no se sepa. Porque lo que ocurre en Buenos Aires, queda en Buenos Aires. Bueno, ella se escapó con otra amiga de Brasil, y lo que pasó en Brasil, quedó en Brasil. Galletas, gritón, oficia en este segmento. Vamos con la siguiente frase, muy interesante por lo demás. Volvemos al ámbito político internacional. El Kremlin está listo para utilizar armas nucleares en caso de amenaza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú está dispuesto a utilizar armas nucleares, si es que hay una amenaza contra su condición de Estado, soberanía o su independencia. ¿Y qué espera que Estados Unidos se abstenga de llevar a cabo acciones que puedan desencadenar un conflicto nuclear? Una clara advertencia a Occidente, antes de las elecciones presidenciales de esta semana, donde obviamente va a lograr nuevamente la reelección para otro mandato de seis años. Dijo, desde el punto de vista técnico-militar, estamos listos. Ahora, confía en que Estados Unidos lo va a impedir. Putin está con la complejidad que significa hoy día la política internacional en un cambio de gobierno que está ahí a la vuelta de la esquina. Por un lado. Por otro, pero también hacen pruebas nucleares. Entonces, es como demostración de fuerza. Eso es lo que está diciendo Putin. Ok, estamos atentos a sus pruebas nucleares, como diciendo, nosotros también estamos preparados. Mira lo que yo también tengo. Él nos está diciendo que va a atacar. Él dice, y lo sostiene, dice, la existencia del Estado ruso, en caso de que se haya amenazado, y nuestra soberanía e independencia serían las motivaciones o justificaciones para una respuesta nuclear. Ahora, también yo estuve leyendo de unos generales en una entrevista en la televisión polaca, recuerden que Polonia tiene frontera con Rusia, Polonia es parte de la OTAN, y los generales polacos sugieren que hay que atacar primero a los rusos. Entonces, caramba, hay un ánimo bélico en Europa, no menor, porque además, ¿cuál es la amenaza que hizo desde Francia? Sí, pues. De hecho, de llevar tropas y se tuvo que retractar, porque eso significaba ya de frentón, asumir que ya no es solo ayuda económica y de partrecho y de armamento, sino ya involucrarse de frentón en Ucrania. Entonces, esto puede ser una tercera herramienta. Que es de toda lógica que Putin responda justamente por la provocación de la semana pasada por parte del presidente Macron de que iba a enviar tropas, y donde todos tuvieron que salir y decir, no, 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 mentira, si ya enviamos alguna. Ahora, se sabe que hay muchos países que, si bien no lo han hecho como público, de manera como con bombas y platillos, han mandado tropas, y que hay efectivos de varios países de la OTAN en suelo ucraniano. Y ayer yo también estaba viendo la Deutsche Welle anoche, y efectivamente, se hablaba de la amenaza constante de la guerra en Europa. Obviamente, con el pasado de guerra que ya tienen encima, hay mucha preocupación. Lo que pasa en un país afecta al de al lado inmediatamente, por el tema de que incluso en Chernobyl se supo que cuando hay una contaminación radioactiva, el viento te lleva a un país que se supone que está salvo, y no. Exacto. Y lo otro que quería comentar, que está a base de todo esto, es que hablaba un mercenario cubano, cantidad de cubanos son mercenarios, soldados a sueldo por los rusos, por una cuestión de necesidad económica, básicamente. Pero entonces, también ambas partes, los ucranianos también tienen voluntarios que vienen de otras partes del mundo, incluidos chilenos, había por ahí. Entonces, es una guerra muy extraña, porque cuentan con mercenarios y tropas privadas, que se contratan para efectos de... Entonces, y además están probando armamento de última generación. Y además que se vería toda Europa involucrada en una guerra de Rusia ucrania. Seguimos conversando luego de la pausa comercial, ya volvemos con más talk show, este show de noticias por la pantalla de TVM, junto a Claudia Sala. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso y te quiero contar algo. Cuando practicas tu deporte favorito o simplemente alguna actividad física, en caso de golpe o lesión, Arnica Sports para seguir en acción. Es una espuma en spray que calma el dolor de forma inmediata y reduce la inflamación, gracias a su efecto crackling, frío o caliente. Por eso, en caso de golpe o lesión, Arnica Sports para seguir en acción. Está disponible en farmacias NOP, Salco Brand, Ahumada, Cruz Verde y farmacias independientes. Pruébalo. Es súper fácil, yo lo muestro cada noche así. Y listo, ¿viste? Y empieza a actuar. ¡Oh, rico! Sí, ya lo sé. Arnica Sports. Muy bien, seguimos con Claudia Salas, ahí en este bloque más internacional. Sí, nos vamos a Argentina inmediatamente, porque tras prohibir el uso de espacio aéreo a aviones de Argentina por parte de Nicolás Maduro, su régimen lo llamó neonazi al gobierno de Milley. Y, ¿por qué me estás mirando con esa cara de nojado? No, no, me estaba acordando que esta polémica partió hace mucho tiempo con un Boeing, un avión que lo retuvo Argentina, porque no tenían claro ni para dónde iban, ni para dónde, o quién era el propietario, pensaba que había una trama, esta verdad es rusa. Ese es. Y ahí partió, ahí está el meollo, el asunto, o la madre y el cordero, como se decía. Fue en junio del 2022 que fue retenido este avión venezolano, Boeing 747, y enviado en febrero pasado a Estados Unidos. Bueno, Venezuela respondió ayer ratificando la suspensión y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave. Nos referimos entonces a esta prohibición de usar el espacio aéreo a aviones argentinos. Y entonces, en medio de todo este contexto de IMES y diretes, sabemos que obviamente a Javier Milei no le gusta nada a Nicolás Maduro, el canciller venezolano Iván Gil atacó al gobierno argentino, al que calificó de neonazi, sumiso y obediente. Agregó, Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados después de las acciones ilegales realizadas solo con el fin de complacer a sus tutores del norte. Lo que pasa es que la gente, hay que refrescar la memoria, pero es que era un avión raro. Había estado en Chile también. Sí, también. Había estado en Chile, entonces como que, ¿qué transporta? ¿Qué lleva? ¿Cuál es su carga? Y era raro que algunos pensaban que era para charlar espías. Yo creo que un control legítimo igual. ¿Era iraní? Tenía cuentos con iraní, ¿sí? Y por eso en Estados Unidos también el diente quería... O sea, era para sospecharlo. Si era un avión espía, si era un avión que charladaba personajes, que hacían acción en determinados lugares, después no lo querían recibir. Metió ruido, pero Estados Unidos, que es patrón del sector, dijo, pa' acá este avión y lo tienen requisado. Claro, entonces ellos dicen, mi ley recibe órdenes e instrucciones de Estados Unidos, están vetados. Y seguimos en Argentina, porque la cosa no amaina, fíjate, sobre todo en la situación que se vive en Rosario. Sí, es una ciudad que hoy día está paralizada por la violencia ligada al narcotráfico. Estamos hablando de ejecuciones en plena calle, y por eso han tenido que desplegar, justo a propósito del debate que tenemos en nuestro país, a las fuerzas federales. No hay un marco legal que lo avale, lo mismo que pasa en nuestro país. Y lo que dicen ellos, que porque además los militares no querían desembarcar ahí en Rosario, es porque dicen, nosotros no estamos preparados para hacer esto, nosotros no tenemos balines de goma, tenemos armamento para ejecutar personas, para derribarlas, no para apresarlas en algún caso de desorden. Obviamente que hay una desproporcionalidad importante, independiente de lo armados que pueden estar estos grupos narcos. Dice entonces, aunando esfuerzo a la provincia de Buenos Aires, se suma a la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario, portando vehículos, drones, helicópteros y otros medios logísticos, fue lo que dijo Patricia Bullrich cuando fue consultada, producto de esta estrategia de la administración a cargo de Axel Kicillof. Algunos dicen que está un poquito exagerado el asunto, lo que pasa es que hubo muertes violentas de parte también de policía, de unos taxistas, entonces hubo hechos de violencia, como están ocurriendo, ya uno es majadero en decirlo, pero en todas partes, está ultraviolento todo, muchas armas en manos de civiles y de grupos organizados de delincuentes, que además muchos de esos están manejados desde las propias cárceles. Entonces por ahí esta cosa de que tiene que ser, como dijera, con múltiples alternativas, esto de apagar las señales de celulares en los centros penitenciarios para que especialmente no se coordinen desde ahí. Algunos hablan que la verdadera escuela del delito, más allá de lo clásico, en este caso de organización de bandas criminales, ocurre, o los cárteles, en las cárceles. Sí, pues, y muchas veces salen peores de ahí, porque adquieren muchas herramientas para poder seguir dilenqueando afuera. Mira, entrevistaron a un jugador de fútbol, que es de Rosario, y este jugador en la entrevista explicó, dijo, es que esto está complicado porque hay autoridades que están ya, digamos, mojadas, o por el término de que eran contratados en el fondo por los narcos. Pero hay jueces, hay policías, entonces, esto no es llegar a atraparlo. Es una cosa de, no porque aprisione a unos cuantos, sino ataco el mal mayor, que es la permeabilidad en que se encuentran los tribunales. La necesidad del trabajo de inteligencia que hablamos también acá, como para poder desarticularlas desde adentro. El tema es que, bueno, están súper complicados, no están yendo a clases, la gente no se atreve a salir a las calles. En los últimos días se murieron cuatro civiles que estaban ahí caminando por la calle, que no tenían nada que ver con este conflicto, ni con ninguna banda. Es impresionante el tema, porque esto pasó en Ecuador, esto ahora está pasando en Haití, en México. Y en Haití, sí, mira, lo que tú decías, este policía, que ahora es el, ¿cómo se llama?, el barbecue, que tiene mucho conocimiento de la inteligencia de Haití, y ahora es el que lidera, digamos, esta guerrilla, donde andan matando gente en la calle, donde hacen violaciones grupales. La acusación que se hace, Claudia, es que los gobiernos pactan con los grupos armados narcos. Esa es la acusación que se le ha hecho varias veces a distintos gobiernos en México. Pero durante, baja la cosa. Pero no es porque los reprimen, los combatan o los... No, los dejan actuar, siempre y cuando no cometan crímenes o no ataquen a alguien. Y tú veís camiones de militares en México, con el armamento arriba del jeep o de la camioneta, y tú dices, oh, va a qué... No, y pasan, y los mismos locales te dicen, bueno, y ese que va en esa moto, con ese narco, todos lo sabemos y todos lo conocemos. Y dije, pero pasó al lado de la policía. Sí, también la policía lo sabe. Entonces, se dejan... Mientras no se molesten y den la sensación de tranquilidad y seguridad, todo sigue igual. Y además que se pueden tomar las ciudades o las provincias de manera súper fácil, porque ayer también lo oía en una entrevista con el fiscal metropolitano, que decía que el nivel de denuncias que les llegan, por ejemplo, cerca de esta toma que estaba en Maipú, es ínfimo, y no es para pensar, ah, entonces está todo bien, no pasa nada. Y él decía, todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente no se atreve a denunciar por las represalias que va a haber en su contra. Absolutamente. Entonces, el tema está desbordado más allá de las cifras que pueda manejar el gobierno o las instituciones en general. Vamos a Estados Unidos porque, y ahora sí, ya tableado y sacramentado, otra frase que se ocupa mucho, en términos de que los que se van a enfrentar en la próxima elección en Estados Unidos van a ser Joe Biden y Donald Trump. Ya, listo, está. Sí, el primero en confirmarse fue Joe Biden, a quien vemos ahí en pantalla. El demócrata alcanzó la cantidad de delegados que necesitaba. Esto fue cuando cerraron los colegios electorales en el estado de Georgia, que le proporcionaron entonces una cifra por encima de los 1.968 que necesitaba para asegurarse la candidatura. y Trump tuvo que esperar, eso sí, hasta casi el final de la noche para proclamar su victoria. Fue en el estado de Washington que cerró sus colegios electorales a las 20 horas local y que le permitió superar el umbral de 1.215 delegados necesarios para volver a convertirse en el nominado presidencial republicano, a pesar de que todo esto ya se termina de ratificar, en ambas convenciones para proclamarse oficialmente candidatos para las elecciones de noviembre. La convención republicana va a tener lugar del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, y luego en Chicago la demócrata que va a ser del 19 al 22 de agosto. Claro, eso es lo formal, es como que los partidos oficialmente anuncian que ellos son sus candidatos, pese a que matemáticamente ya están. Súper encima de la fecha. Sí, pero además le llaman esto en el fondo porque después de 68 años se van a vengar, digamos, entre comillas, una persona que la sacó de alguien que estaba... Entonces le llaman en el fondo una revancha, lo que va a ocurrir después de 68 años va a pasar esto. Y ahora sí que se viene la guerra, guerra, porque de hecho van saliendo o sacando trapitos al sol ex asesores de Donald Trump, por ejemplo, hablaron con un periodista que publicó un libro y que le soplaron que igual a mí no me extrañó nada, que Donald Trump era una persona que alababa en privado a la figura de Adolf Hitler señalando que hizo muchas cosas bien, que mejoró la economía, un poco cuando en Chile se alaba a Pinochet que dicen que mejoró la economía, en fin. También a Kim Jong-un y a Vladimir Putin. Y tampoco me extraña porque yo me imagino a Donald Trump viendo a Putin como arriba del oso y a ríe al caballo y decir como, ah, que choro este caballo, yo quiero ser como él. Sí, y además yo ya te dije, según indican, y lo dijo el propio Donald Trump, él va a cesar la ayuda a Ucrania y dice que no hay... Mira, y para entender un poco lo que estamos hablando, lo que está pasando en Estados Unidos, el tema de la guerra rusa-Ucrania y lo que está pasando a nivel mundial, es súper interesante que vean, este es el hijo, bueno, sobrino también del presidente John Kennedy, asesinado, y también hijo de quien era el fiscal, hermano del presidente asesinado de John Kennedy, Robert Kennedy, Bob, el hijo de Bob Kennedy, resulta que dio una entrevista, porque fue candidato presidencial también, o precandidato, y quería hacerlo por los republicanos. Y mira lo que dice respecto a lo que ocurre rusa-Ucrania. This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapons specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing and Lockheed get a trap market. Through March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, two months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion in Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. Yeah, BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry. It's not a gift to Ukraine. It's a loan. So raise your hand if you think that that loan is ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been a thousand years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost. Ukrainian kids have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then, in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think they got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore. Because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is old, old strategy. Which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other. Black against white. And all these divisions that they sell. BlackRock is much more extensa. And they develop the idea that, in the end, the guerreras are finally economic. In fact, we saw all the companies that are tremendous. Boeing, among them, that they are beneficial with the war. And, on the other hand, how Ucrania will be able to pay all the aid that they are offering? They know that they can't pay. So, what do they have to do? They have to give them, basically, their land, which are super fértil. They were the third producer of the papas, the principal producer of the world, the girasol. O sea, they have to do much. What the case is that, there is no, Sarah mentioned, but it says he. That is BlackRock, that is a national gigantesque, that has interests in every sense. And that, in the end, as they pay for Ucrania, Ucrania has to do that. And, as they can do that, they will have to sell and privatize a lot of... All the things that are estatal. And, of course, the agricultural. So, that, also, BlackRock has interests because they have companies of agricultural agriculture. So, they will be able to sell from Ucrania. And that, Russia already knows. And, that, it doesn't work for a country that is a country that is rich. Actually, his ally, he becomes now part of the OTAN, which was what he wanted to impede Russia. y que finalmente viene siendo un enemigo a la vuelta de su esquina. Entonces, la acusación apunta directamente a BlackRock. Bueno, por mucho menos mataron a su hermano, o sea, a su tío, que no quería ir a la guerra en Kennedy, no quería ir a Vietnam, y que iba a ser también candidato seguro, que era su padre, porque también lo asesinaron. Entonces, Estados Unidos tiene un historial y ahora Manciabar hizo muerto el hombre denunciante de Boeing, que había denunciado una serie de anomalías de cómo se construían. Hay una cámara también oculta que hicieron de Al Jazeera, que entraron a hablar con los que hacen los aviones, y Boeing ha tenido accidente. Entonces, es complejo. Aquí no hay buenos ni malos, son todos raros y son todos con intereses particulares que quieren defender a como del lugar. Me imagino que Bob tiene sus buenos guardaespaldas, porque sobre todo después de esto, está complicada. El tío también, y mira cómo, bueno, es la vida. Vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Esta otra vuelta es un buen momento para hablarles de House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia y que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuestro al café House Brand en www.europa.cl.cl o visita la Unidad Física en Puerta del Sol 180, Las Condes. House Brand. Muy bien, y seguimos junto a Claudia Salas en este bloque de Noticias Nacionales que parte con el tema... Yo no sé por qué le da tanta importancia a quién encabeza, en este caso, la Cámara de Diputados. Egos. Egos o protagonismo de parte de un partido político en particular. Sí, es que no sé qué tanto pueden hacer, porque estamos hablando de que le toca al Partido Comunista, en este caso, porque le debería haber tocado el año pasado a Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputados y Diputados. Y nuevamente se quiere, digamos, romper con ese compromiso, porque el año pasado dijeron, ok, no, pero sí el próximo, ya, ok. Entonces, lo asumió Vlado Mirosevic. Ahora tienen que, el 15 de abril, votar de nuevo para que se cambie la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y no estarían queriendo al Partido Comunista, entre otras cosas, por varios dichos que han sostenido últimamente y que han generado bastante ruido. Sí, restando el homenaje a Piñera, pero por el otro lado también porque los del partido de la gente dicen, no, pues nos toca a nosotros por turno. Entonces, se pelean la testera o la cabeza de la Cámara. Pero es que además la cuestión se desordenó porque se fueron metiendo, por ejemplo, del partido de la gente, se fueron a Demócratas y así. Se va moviendo y reconfigurando también lo que pasa en los partidos. Entonces, se desordena el naipe. Oye, yo no tenía idea que el alcalde de la Florida, que está muy activo de nuevo, yendo a programas. Algunos consejeros lo acusan de abandono de... ¿Tú no sabías que eras fan de Bukele? No, 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 pero además está de nuevo arremetiendo porque parece que ve que Evelyn Matei está subiendo la... Y él también quiere formar parte de los... Sí, no se cree que haga atrás. Porque él deja la alcaldía, tiene que dejar la alcaldía de la Florida, cumplió un periodo. Entonces, el hombre está buscando salir de nuevo a los medios y lo invitan con frecuencia a los matinales. Y algunos le critican, dicen, ¿hasta qué hora trabaja este gallo? ¿Es este un horario laboral? Y está hablando de cosas que no tienen que ver necesariamente con la comuna de la Florida. Pero además ahora está contando que fue de la época que fue a las elecciones en El Salvador. Estuvo ahí cuando fue reelegido Bukele y contó su experiencia. Tal cual. No sé por qué lo cuenta ahora. Yo creo que justamente para poder figurar, obviamente, quizá ha tenido menos espacio en los matinales y sabemos que es un formato que él le acomoda bastante. Y claro, se mostró como medio fan igual de Bukele. Le me recordó un poco a Milley cuando se encontró con Donald Trump y estaba asesinado. Acá él dice que quiere un poco replicar el modelo de Bukele. Lo defiende, eso sí. Dice que acá todo esto se hizo a través de la democracia. Dice que antes de visitar El Salvador con una comitiva, lo hizo solo. Que se tomó su tiempo para ver que en las calles todo el mundo estaba contento. Dijo que todo el mundo se sentía súper seguro, que no había policía en las calles. Porque él dijo, ya en Chile están pidiendo militar en las calles, etc. Y acá no había ni un solo policía y estaba todo en orden. Así que se puede. Pero lo más loco es que él era uno que pedía presencia militar. Lo dijo hartas veces. Y ahora que el gobierno está dispuesto a hacerlo, a través de incluso la ministra Toá, que dijo que hay que estudiar la manera, respondió él, esta es una operación comunicacional respecto a lo que plantea hoy día el gobierno la posibilidad de que esto sea real. Dice que ha montado el gobierno. En abril fuimos a la moneda con otros alcaldes y negaron rotundamente que las fuerzas armadas pueden hacer tareas de seguridad urbana. Hoy la alcalde de Mesputo, Más Vodanoich, plantea usar las fuerzas armadas hasta para entrar a un campamento. Y Toá luego aparece apoyándolo. El nivel de contradicciones, de cambios de opinión son infinitos. Bueno, pero él diría, está diciendo, al fin me hicieron caso. No se picó. Claro, al fin estamos todos en la misma. No, pero le dan el gusto y te concha. Yo creo que se picó porque además esta era una idea que efectivamente la había planteado en otras ocasiones. Y ahora lo dice Tomás Vodanoich, que además del oficialismo, y sale el presidente Gabriel Boric diciendo sí, si lo escuché, y no es algo que descartamos. Y se picó. Entonces dice que más o menos, no lo dice así tal cual, pero él importaría el modelo Bukele a nuestro país. Sí, sobre todo el tema, porque ¿cuál es lo que se le critica a Bukele? Seguridad con alto costo en derechos humanos. Entonces, la tesis de Bukele es que los derechos humanos son más valiosos los de los civiles, inocentes, honrados, que los propios delincuentes. Esos casi no deberían tener acceso a tener derechos humanos. Esa es la postura de Bukele que es muy dura. Y esa es la que precisamente admira y comparte Cártel. Los derechos de los ciudadanos son mayores, tienen más derechos humanos que los derechos que pueden tener los propios presos. Creo que no tienen que enojarse y que está bueno que los dos municipios presionen todos para el mismo lado, si lo que quieren es más seguridad en las calles. Pero bueno, y tenemos a Evelyn Matei. Lo conversamos en el grupo de las frases. Lo hemos conversado, protagonista también de las últimas semanas. Está dejando en misterio la decisión. Está dejando en misterio porque ella va apunteando hace rato en las encuestas como una presidenciable, pero todavía no ha definido si es que se baja entonces para repostular al municipio de Providencia. Hubo rumores, dijo ella que eran solo rumores, durante esta mañana de que efectivamente no iba a repostularse, obviamente para asumir una candidatura presidencial, pero finalmente cerca del mediodía dijo que eran eso, solo rumores, que ella de todas maneras sí va a tomar una decisión pronto y que va a convocar un punto de prensa para comunicar si sigue o no sigue. Y por otro lado hay gente que ya se está preparando, como el ex vocero Jaime Belolio, que está interesado en Providencia. Mira, porque ella dice que la decisión no está tomada. Entonces deja ahí en el aire la respuesta si va a ir a la reelección de la alcaldesa. Le creemos que no está tomada. Yo me llevo la tesis de Felipe, que en el fondo ser alcaldesa le da todavía mayor figuración. Porque si no, se convierte en una mera precandidata. Y quizás la presencia constante en los medios no se dé. Sí. Porque va a estar en función de eso. Y quizás la encuesta le termine afectando. Entonces no es una decisión tan fácil. Y además porque si se expone, ya le están empezando a sacar trapitos al sol respecto a acciones del pasado. Bueno, exactamente. Bueno, y en el punto de prensa me acordé de lo que conversábamos ayer. Le preguntan por esto, ella sale de esa pregunta, inmediatamente dice, esto es lo que le importa a la gente. Atrás está la seguridad ciudadana, el tema de la seguridad. Ahí se refiere también y le quita un poco de peso a la petición del alcalde Vodanovic. Y diciendo como, oye, infórmese, ya lo hemos pedido hartas veces, no se puede. Y por otro lado, un poco que también sale a defender a Vodanovic después de estas declaraciones de Evelyn Matei. El gobernador Claudio Rego que dice como, ya, pero a ver, si de todas maneras igual un cambio hay que hacer. Hace, no sé, dos años se decía que en Chile no existían estas bandas criminales extranjeras. Y hoy día está súper asumido que tenemos no una, sino varias operando en nuestro país. Entonces, tiene que haber que reformularse de alguna manera. Y si bien no hay nada preparado pensando en el proyecto de infraestructura crítica, etcétera, es una realidad que hay que asumir. Obviamente que es algo que se tiene que discutir. Y creo yo también que hoy día no es tan importante pensar en cuántas promesas de campaña se han cumplido cuando ya hay dos años de gobierno. Hay que pensar en lo que viene para después, porque el panorama de hace dos años con el de hoy día es súper distinto. Y creo que deberían enfocarse en presentar un plan estratégico y multifactorial, no solamente en cómo vamos a combatir la delincuencia en la calle, sino desde dónde viene esa delincuencia, por qué está tan instalado el narco, pensando no solamente en los próximos dos, sino en los años que se vienen, independiente de quién vaya a asumir el próximo gobierno. Ya. Gracias, Claudia. Nos vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Vamos de regreso haciendo Talk Show por las pantallas y demás. Les quiero contar que Despegar es la empresa de viajes número uno de América Latina y lanzó la primera asistente de viajes con inteligencia artificial. Y es para contarnos más de esta revolución en forma de planificar y comprar un viaje. Está con nosotros Eliana Álvarez, que es gerente de marketing de Despegar. Bienvenida, Eliana. Y cuéntenos, por favor, ¿quién es Sofía? ¿De qué se trata? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá para contarles sobre Sofía, la primera asistente en viajes con inteligencia artificial en Latinoamérica. En Despegar estamos todo el tiempo buscando cómo hacer la vida más fácil para que todos puedan viajar apoyándonos en la tecnología, por supuesto. Y de ahí surge Sofía, para que todos puedan ir en cualquier momento, estén donde estén, a planificar, soñar, diseñar cualquier viaje que se les ocurra. Cuéntanos, Eliana, ¿qué más puede hacer Sofía? Porque es contarle de mi viaje, preguntarle de seis pasajes, ¿cuáles son las capacidades de respuesta que tiene Sofía? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, Sofía es experta en viajes. ¿En qué viajes? En el que se te ocurra. Un viaje en pareja, un viaje en familia, un viaje solo, un viaje con amigos, un viaje a la montaña, a la playa, a la ciudad. En realidad tú puedes hablar con Sofía sobre cualquier idea que tengas de viaje y Sofía te va a ayudar a aterrizarla. Te va a ayudar con un viaje al Caribe, a Europa, en fin, como que no tiene límite. Y cuéntanos, aparte de eso, ¿significa que es una alternativa a lo convencional, a lo de los asistentes de viaje? ¿Cómo me ayuda directamente Sofía? Me responde de una manera virtual. Cuenta un poco más detalles de Sofía. Sí, genial. Buenísima tu pregunta porque, bueno, primero parto por contarles dónde encuentran a Sofía. Sofía está en despegar.cl o en la app de despegar. Entran y a la derecha, un poco en la parte de abajo, van a ver este logo que sale en pantalla, que dice Sofía. Le das clic y, como están viendo, esa es un poco la interfaz con la que vas a interactuar. Entonces le puedes hacer preguntas de diferentes formas. Es multimodal, es decir, le puedes escribir, también le puedes mandar un mensaje en audio que se va a escribir en la pantalla. Y Sofía te va a responder cómo. Te va a responder con un texto, pero también te va a responder con imágenes. Y dependiendo de la pregunta, también te puede responder, por ejemplo, con un gráfico de precios. Por ejemplo, ¿qué mes es más barato viajar a X destino? También me preguntabas cuál es la diferencia con, por ejemplo, comprar en una sucursal o comprar en la página o comprar en la app. Bueno, Sofía está acá para ayudarte a resolver todas las preguntas 24-7, estés donde estés. Entonces a Sofía le puedes preguntar todas las veces que quieras por todos los destinos que se te ocurran y ella te va a responder todo el tiempo. Luego vas a poder ver vuelos. Por ahora, te escuché, Eliana, te escuché, 24-7 dijiste, o sea, trabaja las 24 horas. O sea, la persona, porque hay gente realmente despierta a medio de la noche y se le ocurre viajar. Y tiene, ah, soñé tal cosa. Y va a estar ahí atenta, Sofía, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Está así. Sofía está siempre, en todo momento. Y si de repente se me ocurre con tu pregunta que estás en un viaje y no sabes a dónde, qué actividades hay en esta ciudad, qué destinos turísticos tengo cerca, le puedes preguntar. Es tu asistente en viaje, estés donde estés. Es espectacular. Oiga, y lo otro que te iba a comentar, igual siguen funcionando las sucursales, igual siguen funcionando los métodos convencionales. Porque hay gente que le gusta esta innovación tecnológica y la incorporación de la inteligencia artificial, pero hay personas que son más clásicas. Eso no termina. Es complementario. Se suma, Sofía. Exactamente, es complementario. O sea, de hecho, esta es la idea, que Sofía te ayude a diseñar el viaje y ya cuando tienes una idea de a dónde quieres ir, ya exploraste un poco los precios, los meses en los que te conviene. Quizás todas esas preguntas que son al inicio más como un bosquejo de un viaje, cuando llegas a comprar ya tienes claridad. Entonces ya dices, ah, yo lo que necesito es, no sé, un hotel con cinco estrellas o cuatro estrellas para adultos o para niños. O no sé, yo lo que quiero es una cabaña en tal lugar, pero ya tienes como esa idea del lugar al que vas a ir, el tipo de destino al que vas a visitar y luego llegas y compras en la sucursal o en el call center o en la página, en la app, etc. Perfecto, eres muy amable, como siempre, Eliana, un gusto hablar contigo. Ahí estaba Eliana Álvarez, gerente de marketing de Despegar, que nos dejó clara esta innovación tecnológica de inteligencia artificial aplicada a la comunidad que puede generar un viaje cuando uno tiene la posibilidad de estar 24-7, es decir, 24 horas del día, 7 días de la semana. Eliana, un gusto como siempre. El gusto es mío, gracias. Que estés bien, chao, chao. Muy bien, y proseguimos haciendo nuestro programa junto al señor Lápiz y los destacados de LUN. Vamos. Más grande Lápiz, lo más grande Lápiz. Oye, ¿estamos listos y preparados? Entonces, el primer caso que nos presenta LUN en esta ocasión en su destacado tiene que ver con un acosador telefónico, pero a los bomberos los acosan. Fíjense que la segunda descripción que hacen los voluntarios del Cuerpo de Hombero de Puerto Montt, hace más de un mes reciben más de 100 llamadas diarias de un acosador que informa sobre falsas alarmas y amenazas a su personal. Bueno, el comandante de Hombero de Puerto Montt, el señor Roberto Angulo, dice que es un varón joven que ya tenemos identificado. Lo tenemos identificado. Su número telefónico incluso lo publicamos en redes sociales. La gente no funó. Apagó el teléfono por un tiempo, pero ahora volvió a llamar. Ahora ya lo tenemos identificado, pero en un comienzo, al igual que en la CONAF, nos tocó desplegar todos nuestros recursos, manos y bombas para emergencia. Al llegar, no encontraban nada, destacó el comandante de los bomberos, que dice que a pesar del hecho, reconoce que el servicio no ha tomado la decisión de bloquear su número. No lo hemos bloqueado porque efectivamente puede usarse para una emergencia real. No, pues ya se le acacharon que son como esas pitanzas. Estará la tina, ay, esos chistes en la época de puro aburrido. Es una pérdida de tiempo y de dinero. En fin, había algunas sospechas, incluso algunas denuncias, respecto que en algunos lugares que uno rienda por Airbnb, que es esta aplicación para arrendar por días alguna propiedad, tenían cámaras. Claro, y fíjense que están permitidas las cámaras, pero cámaras que sean visibles. Y en lugares que no sean ni el baño ni el dormitorio. Lo podían tener los propietarios para saber que el huésped llegó, o se retiró o algo así. Pero era en el pasillo y una más. Y que se vea que es cámara. Pero resulta que algunos vivos estaban colocando cámaras muy pequeñas, porque estaban cada día más del tamaño de un botón, y las colocaban en las duchas, en los baños, entonces rompían con la privacidad y el acuerdo. Por lo mismo, es que Airbnb prohibió entonces ahora el uso de cámaras de seguridad en el interior de las casas como una nueva medida para cuidar a los huéspedes, efectivamente. Porque, como digo, han habido muchos abusos respecto a esto, porque uno después está viendo tele o computador y aparece uno en pelot. Y, ¿cómo? Me grabaron y termino haciendo parte de un show. Entonces aclararon que las cámaras de seguridad interior están prohibidas en cualquier anuncio de inmueble, independiente de donde se ubique y todo el tema. Claro, así que tienen que retirarlas. Ya no más cámaras, menos en lugares de extrema privacidad como es el baño. Que fama estar ahí, que... O escondido en el espejo. Viejo, que falta respeto. Oigan, lo otro. Tecnología. Un reloj que se coordina con el teléfono para poder grabar los ronquidos en la noche. Es cuando a uno le dicen en la mañana, oye, roncaste en la noche. Dice, yo, si yo no ronco, ¿estás loco? Yo no soy el que ronca, tú roncas. Entonces, para finalmente dirimir quién es el responsable de los ronquidos, es que este reloj inteligente, que recién se estrenó en Chile, trae una batería que dura 13 días y registra la actividad de más de 100 deportes y avanzados sistemas para vigilar el sueño. O sea, no es lo único que hace. Graba los ronquidos y los puede escuchar al día siguiente. Ya, me va a salir un reggaetón con ronquidos, hijo. Se requiere entonces un celular que se va a tratar de una conversión entre el teléfono y el reloj. El reloj detecta tu ritmo cardíaco y si ya bajó y te estás quedando dormido, se activa el modo sueño. Y así los micrófonos del teléfono se activan para poder grabarte mientras duermes. Oye, pero que también esto es medio falto de la privacidad, pero puede servir para algún problema de arritmia o algún trastorno del sueño, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿para qué sirve? Yo creo que para puro molestarte, ¿no? Cuando te digan, yo no ronco. ¿Cómo que no? Mira, te tengo grabado. Aquí, mira. ¿Dalo vuelta? Sí. ¿Funciona? No sé. En fin, destacado, Lul. Tengo miedo. Papi, tengo miedo. Es lo que dijo el dueño de un bar, fíjense, porque un tipo fue al bar hace tiempo atrás. Tengo miedo. Y dejó así como olvidado un ánfora con las cenizas de algún difunto. Y en 20 días nadie la fue a retirar, nadie la fue a recuperar, nadie fue a decir, uy, perdón, se me quedaron las cenizas del Tata y me las voy a... No, la dejaron ahí. Entonces el hombre desde esa época, el dueño de este bar, está con la luz prendida. Pareciste. Tengo miedo, dice. Así es, esto ocurre en Santa Catarina, en Brasil. Fíjense que está una funeraria, como te digo, con la ceniza de una persona fallecida. Está ahí y nadie lo reclama y nadie lo va a buscar. Entonces el hombre cuando tiene que cerrar el bar por las noches, deja las luces prendidas, puro miedo. Bar 2 Cico, así se llama. Bar 2 Cico. Dice que llamó a la policía para que vayan a buscar la urna, pero nadie quiere ir a buscarla. Nadie se quiere hacer cargo, ni la policía. Nadie quiere ir al muerto. Oh, entonces ahora le puso una caja fuerte en el local. Fíjate. Y está esperando que alguien la vaya a arreglar. ¿Cómo se le olvida eso? O quizá era el último aseo del difunto, que quizá era nacido al bar, y dijo, por favor, mis cenizas las quiero ahí porque quiero estar con todos mis amigos, pero no le avisaron porque le habían dicho, no, ni cacá, y dejaron la ceniza ahí para que el difunto esté presente en su bar favorito. Vaya a saber uno. Estoy inventando. Otra información muy interesante. Ahí está, prende la luz. Sí, pues esto ocurrió, fíjense, en un vuelo muy cortito, porque iba desde Rabat, esto es en Marruecos, a Málaga. Y una mujer dijo, permiso, quiero ir al baño. Dijeron, señora, no es el momento de ir al baño porque ya estamos, y vamos a aterrizar o despegar, y por lo tanto hay un momento en el cual uno puede ir al baño. Y la señora se ofuscó y se armó una tole tole de tal punto que tienen que los pasajeros amarrarla al asiento. Porque, claro, pasó del ataque verbal y la disputa de contenido a casi irse a las manos. Entonces la señora finalmente la tuvo que amarrar y la ataron. Y esto deja la cagada, porque en el fondo, ¿qué pasa? Se suspende el vuelo, piden que ya se devuelva, o tiene que aterrizar en el aeropuerto más cercano. Estos son aviones low cost, ¿no? De bajo costo. Y la cosa es que al final aterrizó el avión y abajo estaba la policía, una ambulancia y todo por supuestamente la emergencia médica de esta señora. Así que, nada, ahí te formulan cargo. Tú dirías, no podías echar ni una talla arriba del avión, nada. No te hagáis chistosito, no hagáis ni siquiera menos de esos chistes que tengan que ver con... Nada, nada, cállate nomás, cállate, cállate. Porque lo traje un tonto y dijo, oye, ¿y cómo estás? ¿Tus vacaciones bien? ¿La pasé bom? Y listo, en cana. No podí, pues le metí miedo al resto de la gente. No, si cada cosa... Uy, la última información está re buena, cortita, el agua. Resulta que es interesante, Lápis. ¿Tú tenés mascotas? ¿O tuviste? ¿Con tu novia o tu mujer? Bueno, cuando se separan, tú te quedas con el perrito o el gato. Bueno, la cosa es que ahora dijeron, hay una ley en España, que si, por ejemplo, él o ella se queda con el gato o el perro, que tiene que ponerse con la mitad de los costos. Entonces hay un gallo que tiene que ponerse con 40 euros mensuales, que son como 41 mil pesos, para seguir cuidando al perrito por los gastos extraordinarios de veterinario y de alimento. Entonces, claro, significa que el perro mensualmente cuesta 80 lucas, pues. Entonces el 40 pone la niña que se llevó con la mascota, pero el otro tiene que seguir pagando una pensión por el perro. Por suerte no va a la niñez, si al perro, si no, se costó en saldría muy cara. Bueno, entonces hay una ley de protección de los derechos y bienestar de los animales, que establece que las mascotas, en términos de jurico, deben ser tratados como seres vivos. Linda la iniciativa, para que la gente la piense bien antes de tener la mascota y no andan soltando los perros en un sitio y todas esas cosas. Es decir, está buena la iniciativa. Extraordinario, es el lápiz, extraordinario. Gracias también, nos vamos a la pausa y ya nos vemos con más Talk Show. Les quiero recordar como cada noche la importancia de conocer su habit. Subhabit, efectivamente, porque va a mejorar tu sistema inmune. Subhabit es un producto que es natural, además, tiene un nuevo diseño, moderno además, que transmite la seriedad del autocuidado. Siguen siendo las mismas cápsulas, con vitaminas y minerales, como te digo, que fortalecen tu sistema inmune, mejoran tu pelo, tus uñas, fortalecen tus huesos, tus dientes, mejoran la piel, etc. Así que compra este suplemento natural en www.subhabit.com. Despachos a todo Chile, rápido, seguro, eficiente. Y también lo pueden hacer las tiendas Natural, ahí están apareciendo algunas de sus direcciones. Así que se vienen más novedades de este 2024 para que te sigas cuidando y queriendo junto con Subhabit. Así que ya lo saben, me quiero, me cuido, Subhabit. Prefiérelo, te vas a acordar de mí. Es bueno. Muy bien. Y vamos con este bloque para contarles, se viralizó un encuentro de Justin Trudeau y Vladimir Putin. Breve, ¿eh? Pero lo han analizado un montón de gente, porque esto de repente es una cercanía demasiado... Mira, lo toca. Mira como lo palpa Justin Trudeau a... Le pone la mano en el pecho, pero se acerca como un guardia, mira ahí. Y Vladimir Putin, que no está observando este guardaespaldas, hace un gesto con la mano. Yo no sé cómo lo mira. Y dice, como ahí, amaina, tranquilo. Pero Trudeau se da cuenta, se da cuenta de la persona. Y mira. Yo creo un segundo más y Trudeau no la cuenta. Porque son bravos para ponerte el venenito. Entonces, y ahora, si hubiese sido un poquito más áspera la cosa, Vladimir Putin recuerda que el hombre es yudoka y es bravo el chico. Entonces, el tema es que, mira, ahí llega el momento, mira, y le hace así, no va, ahí no va. Y yo no sé cómo los dioses están observando otra cosa. Porque el propio Trudeau le está dando, le está tapando, pero visión periférica. Ahí, hijo, ¿cómo hay? Tranquilito. Oh, bueno, a propósito de estos encuentros, recuerden cuando aquí se saluda Trudeau, y Obama, pero se olvidan de alguien, mira. Ahí está. Peña, queda como, eh, mira, lo habían dejado fuera, mira, le quedó la mano, ahí. Son incómodos a veces estos encuentros protocolares, ¿te hay fijado? Porque tienen que ver con que realmente no... Algunos rompen la diplomacia y buscan acercamiento mayor, se coordinan. Hay veces que no sueltan la mano, por ejemplo, dice que Donald Trump es de lo que te deja la mano atrapada un rato largo y no lo puedes soltar. Lo he hecho varias veces. Entonces, son detalles. Otros parten abrazándose y no saben si se da la mano primero y después el abrazo y es por otra mano. Hay algunos que se acostumbren a dar un besito en la mejilla o dos. Entonces, se saluda a la señora, a la primera dama, se la saluda primero que al presidente o no las damas primero. Pero todas estas cosas protocolares dan lugar a este tipo de cosas que se resolucionan, por último, cuando hay buena onda, de esta manera. Mira, así fue cuando era el presidente de México. Bueno, y acá también, dicen que fue un encuentro casi de fanatismo, el que tuvo hace no tanto tiempo Milley, que en bastidores, en una conferencia, se encuentra con Donald Trump, a quien públicamente ha reconocido su admiración. Pero fue una cosa así como... porque Donald Trump viene más de un metro noventa y cinco. Mira. Como si se... Yo ni con el Papa se emocionó tanto, que bueno, el Papa no le cae muy bien, pero Donald Trump sí. Pero mira o no, mira, como si fuera, no sé, un encuentro metafísico. Se ve más alto, dicen que está usando unos suplementos en el calzado Milley. Pero mira esto. Pero ahí no lo puede creer. Como un fan, el encuentro... y esto fue hace poquito. Bueno, y también acá, cuando se encuentra la primera dama polaca, esto fue en el año 2017 también, con Donald Trump, protagonista de un montón de situaciones. Mira, ahí, le da la mano y después... No, la dama primero le hace un oso y saluda primero a la primera dama de los Estados Unidos. ¿Qué haces lo que te explicaba o no? Y lo deja pagando, pero no, más la otra. Y él se enoja, se te anima, mira. Y se manda a cambiar. Se me robó, porque Donald Trump no le ha... ¡Goso! Le ha hecho varios desayores a su señora incluso, a la primera dama. Pero ella saluda primero, le da importancia a la primera dama de polo. A la mujer, y mira con la mira, mira la cara de Donald Trump, si es un niño. Se enojó, se te animó. ¿Y tú? ¡Qué fuerte! Bueno, acá tenemos otra, también de Trump. Cuando deja también a Pelosi con la mano extendida, mira. En el 2020 fue esto. Mira. Le está dando la mano y listo. ¡Goso! No, sí. Este viejo es pesado. ¿Y tú? No, pero... No, pero... Claro, pues le está extendiendo el documento. Pero mira. Ahí está, le entrega. Y ella le da la mano. Bueno, y él se da vuelta antes, precisamente para no darle la mano. Yo creo que podría haber sido perfectamente... Es poco atento el hombre, si no es muy delicado. Especialmente alguno le encuentra un valor a eso, yo creo que no. Kylian Murphy, que fue premiado por Oppenheimer, es de origen irlandés. El protagonista de Pinky Blinders. Bueno, ¿y qué ocurre con él? Que hay una cosa que le voy a explicar. Porque tiene que ver con la época de la guerra de la independencia de Irlanda, donde el Irlanda luchaba contra las fuerzas británicas. ¿Y qué pasaba con eso? En esa época, estamos hablando de 1919 a 1921, en esa guerra de... Eran sospechosos todos los irlandeses que caminaban por la calle con las manos en los bolsillos. Porque podían tener un arma o algo por el estilo. Entonces, incluso si los detenían, los podían ser hasta fusilados. Entonces, era un símbolo, claro, de la resistencia. Entonces, de mostrarse con las manos en los bolsillos frente a la realeza o autoridades británicas. Ahora entiende por qué, mira. Lo saluda y se mete la mano en el bolsillo y el tiro. Y le dice, yo soy irlandés. Yo soy irlandés y le dice, yo soy irlandés. Y una gran diferencia, le dice. Y mira cómo lo observa, mira cómo lo mira, con la cara de odio. Le da la mano e inmediatamente se mete la mano en el bolsillo a Killian Murphy, que ha interpretado, como digo, en este gesto, que alguna vez se le vio también un regvista irlandés frente a la reina Isabel de Inglaterra, en su época. También el regvista frente a la reina, con las manos en el bolsillo. Más allá de dar la sensación de displicencia, es una forma de decir, somos la resistencia. Somos los irlandés. Y le aclara, hay una gran diferencia entre ser irlandés y vital. No obedecen ni le creen al rey. Ahí está, detallitos, cosas menores, pero que vale la pena refrescar. A la pausa y volvemos con más Talk Show. Muy bien, estamos de regreso para recordarles que a partir de las 22 horas, TVMAS está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Y quiero que pongan atención a esto. Nico, el cel. Un día como hoy, hace 61 años, nació Fito Paez. Sí, el que instalara una de las canciones más grandes de General La Hispana, ¿no? Estoy hablando del amor después del amor. Un exitazo, más de un millón de copias. Bueno, la cosa es que, claro, está cumpliendo 61 años Fito Paez. 40 años de vida artística. Partió cuando era... Hay un documental muy interesante sobre su vida. Cuando compartí incluso con Charlie García. Uno de los más grandes, ¿ah? Una de las actuaciones importantes la tuvo a seguir. Estamos viendo en el Festival de Viña, el año pasado, fue notable. Circo Beat, también del año 94, también fue un éxito. Está hablando del amor después del amor, fue el 92. Fue la década de Fito Paez, que duda cabe, con tremendas canciones, ¿no? Así que 61 años. Feliz cumpleaños Fito Paez. Y vamos a ir cerrando también con otra efeméride musical, pero antes esto. Por esas amistades añejadas en Roble, y ese tiempo de añejado que las hizo únicas. Este 2024, sigamos añejando nuestra amistad en Lollapalooza, Chile. Disco Mistral, añejado en Roble. Y no nos podemos ir sin antes recordarle que un día como hoy llegó el número uno, Cher, en su álbum número 21. 21, lo prolífica de la mujer. Y se convirtió en una cantante femenina con mayor... Cher, tremendo tema, Billy. Listo, gracias por la sintonía, agradecemos a Claudia, le deseamos a Felipe que mañana pueda así asistir. Por supuesto, señor Lápiz, a todo nuestro equipo, a toda la gente que hace posible este programa. Y por supuesto también a ustedes que son los que nos brindan la mejor sintonía. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Esto fue Talk Show, un show de noticias en las pantallas de TV Más. Sigan en sintonía. Que estén bien. Chau.